manuel que le pasó explíquenos me robaron una escalera el martes en la madrugada pero yo estaba de servicio en ese momento que usted hace trabajo seguridad y en el día de trabajo en realidad y dónde fue de dónde fue que se lo llevaron en la reparto número 2 17 el capacito como lo hicieron explíquenos cómo se percató sucede que yo la tenía guardada en la cocina pues abrieron el candado y como mismo estaba en cada círculo dejaron los desgraciados se va a depurar un lleve maestra o dios qué tipo de escalera es una escalera de 8 pies tipo tijera de aluminio completa de metal el valor de 12 mil pesos son frecuentes los robos en esa zona bueno están pasando muchos robos estaba tranquilo porque el que había un ladrón que uno que se llama joven si ese está preso y la zona estaba tranquila pero ahora ha surgido nuevo ladrones y están haciendo desacato en la que la wg con emilio prudón cada rato se están perdiendo cosas el valor desde esa escalera que le costó 12 mil pesos 12 mil bueno el nombre suyo es manuel de jesús obaño que pedirle mano en las autoridades ante la situación nada que investiguemos porque ya yo tengo el permiso donde exactamente por donde tipo posiblemente salió por la escalera ya yo tengo el permiso con el señor que me va a permitir ver la cámara entonces tengo que llevar las autoridades para eso muchas gracias ok